Perdóname Lo que has pasado por mí Te juro Que no tengo la culpa De haber nacido Sin corazón Perdóname Los sufrimientos Perdóname Los insabores Que has pasado por mí Pues yo A Dios le pido perdón Y le imploro Que me cambie el corazón Que me cambie el corazón Perdóname Los sufrimientos Perdóname Perdóname Los insabores Que has pasado por mí Que has pasado por mí Pues yo